El retorno de salvadoreños mayores de edad que intentaron cruzar la frontera con los Estados Unidos es motivo de preocupación para las autoridades y por esta razón han construido una normativa de atención a la población adulta retornada, donde han participado ocho instituciones vinculadas al tema. La normativa tiene por objetivo contribuir de forma integral a la reinserción de los migrantes a la vida productiva del país. Le corresponde a la cancillería a través de la red consular y diplomática que es la en primera instancia identificar a la persona como salvadoreña, darle su documentación y gestionar ante las autoridades del país donde ha sido detenido el respeto a sus derechos. Cuando llega al país se hace un abordaje de las instituciones que tenemos responsabilidad en el tema migratorio y se da una atención integral en el proceso de recepción. Estas instituciones que trabajamos en el proceso de atención a las personas adultas, a los niños, niñas y adolescentes y a las mujeres, requiere un trato, como decía la directora de atención al migrante, especializado. Hay perfiles diferentes de la gente que retorna, hay gente que necesita un abordaje diferente. Entre las instituciones que participaron está el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección de Migración y Extranjería, la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Salud, entre otras. El trabajo que realizan diferentes instituciones para atender a los salvadoreños retornados producto de la migración irregular goza del respaldo de organismos internacionales. En este sentido, el protocolo es prácticamente un diario del trabajo que realizan de manera muy comprometida el gobierno salvadoreño y sus socios en beneficio de la población adulta retornada en el centro de recepción. Este programa se enmarca dentro del proyecto Bienvenido a Casa.